Tengo razón. Tengo razón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Así, de esta manera, con la imagen que nos proporciona nuestra unidad móvil de exteriores, damos comienzo a esta edición de Realidad 87 y ya saludamos a los 130 canales que nos acompañan todos los días. Precisamente, vamos a comenzar con Luis Massa, que se encuentra a cargo de esa unidad móvil de exteriores. Ya sabemos que está Cacho Escalada desde el principio. Luis nos va a contar qué es lo que nos va a mostrar a partir de este momento. Gracias, Carlitos. Estamos aquí en la placita Roberto Art, donde la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires realiza un ciclo de divulgación musical. Hoy tenemos al Grupo Apertura, que hace música contemporánea. Y dentro de unos momentos, nomás, va a estar con nosotros el Secretario de Cultura de la Municipalidad, el responsable de toda esta tarea cultural, el señor Feliz Luna. Muchas gracias, Luis. Vamos a Roberto Art en un día pleno y radiante de sol en la capital federal. Y allí nuestro compañero de tareas, Luis Massa. Adelante, Luis, por favor. Gracias, Galloso. Ustedes tendrán el aire acondicionado del piso, pero nosotros tenemos este maravilloso sol aquí, en la plaza Roberto Art. Hoy estamos con el Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Feliz Luna, participando de uno de los encuentros del Centro de Divulgación Musical. ¿Es así? Es así. El Centro de Divulgación Musical depende de la Secretaría de Cultura y es el organismo que fundamentalmente se ocupa de estos conciertos de regalibro. Usted recordará lo que se hizo en el hipódromo en el mes de mayo, con los fuegos artificiales, recordará lo de Subimetra, orquesta filarmónica de Nueva York, en la bajada de Carlos Peligrín y Libertador, y Julio Boca en el mismo lugar. Bueno, estas son las cosas que hace el Centro de Divulgación, además de lo que ha hecho todo el verano en el Parque Centenario, donde incluso llegó a montar varias óperas, ¿no? El Murciélago, etc. Doctor, ¿y cómo va a continuar esta tarea? Es decir, ¿de pronto no va a haber recortes presupuestarios para la Secretaría de Cultura en cuanto a la tarea que realiza la difusión, de divulgación? La Secretaría de Cultura tiene apenas un 5% del presupuesto municipal y sin embargo con eso ha hecho todo lo que se ha hecho este año. Y el año que viene nosotros nos contentamos con que nos mantenga en ese porcentaje y con esa plata creo que nos vamos a arreglar muy bien. La cultura no cuesta demasiado dinero, sobre todo cuando tiene una repercusión popular tan grande como la que están viendo ustedes aquí, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y como la que fueron esos actos. Por supuesto que la Secretaría de Cultura no hace solamente este tipo de cosas masivas, ¿no? También hay otros organismos que generan expresiones culturales más restringidas por su propia especificidad, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y Colón, por ejemplo, o Cató San Martín, donde no pueden ir millones de personas, pero sí han ido centenares de milas, ¿no? De modo que no hay problema de presupuesto. Una cosa importante es destacar, por ejemplo, aquí que se va a registrar el espectador número 5 millones del Centro Cultural San Martín, ¿no? Efectivamente, sí. En realidad la gente que viene a Buenos Aires, del exterior, queda asombrada. No tanto de la cantidad de expresiones culturales que hay, sino de la acogida popular, de esas expresiones populares. Hay muy pocos lugares en el mundo, diría yo, donde todo esto tiene una repercusión tan grande, una acogida tan cariñosa, donde la gente está tan habituada a estas cosas. Gente de todas las edades, como estamos viendo. Gente de todas las edades, de todos los niveles sociales. Vaya usted un domingo al Centro Cultural Buenos Aires, el que está en Recoleta, y se puede pasear. Viendo las cosas del Centro Cultural Buenos Aires, donde acuden, hay domingos que han ido 30.000 personas. Las cosas que ofrecen los artesanos, de mucha calidad en general, en la plaza de Francia, la plaza Intendente Alvear en realidad. Y después música al sol, en ese tablado que tenemos en Esquiafino y Posadas, en donde, no sabiendo todavía si hay buen tiempo, por lo menos se pasan discos láser con comentarios excelentes sobre la música que se escucha. Y después va a haber música con orquestas, ¿no es cierto?, o conjuntos. Y esta participación popular, doctor Luna, es la que queríamos destacar hoy junto a usted, además de la tarea, obviamente, que cumple el organismo a su cargo, ¿no? Sí, además es muy grato, realmente, ver cómo la gente recibe estas cosas y las agradece, gratifica cualquiera de las rabietas que uno puede pasar en la administración. Nosotros, doctor, le agradecemos a usted su presencia aquí, y continuamos disfrutando de este día de sol, aquí en la plaza Roberto Ar, y esta música también. Volvemos a estudios, adelante, Eduardo Carpio. Bueno, el grupo Apertura, Emilio Soya, decime rápidamente, ¿cuál es el tipo de música que ustedes hacen? Mira, como te comentaba un poco antes, es quizá un poco difícil de definir, nosotros tomamos elementos, básicamente, de la música de raíz popular, como son el tango y el folclore, la música latinoamericana en general, pero, obviamente, estamos muy influidos por toda una corriente de música contemporánea, la mayoría de nosotros tenemos estudios clásicos dentro de la música, y además por toda una corriente muy fuerte del jazz, ¿no? O sea, Buenos Aires un poco es un receptáculo donde convergen un montón de músicas distintas, y nosotros no estamos ajenos a ninguna de esas influencias. Entonces, lo que hacemos es un poco el término fusión, quizá cabría para definir una cosa entre el folclore, el tango, y las vertientes de la música popular y clásica del país en general. Emilio, te invitamos a que sigan tocando mientras nosotros... Te quería decir nada más una cosita, que es un abrazo fuerte para toda la gente del CDM y toda la gente que hace posible este tipo de cosas, que los músicos cobren y que la gente escuche este tipo de música gratis, que en general no tiene cabida en otros lugares, y es importante que te lo contaran. Nosotros, mientras los chicos se disponen a seguir tocando, con un público permanente y habitué de estos lugares, nos despedimos de ustedes y de este móvil. Bueno, dejamos el cálido sol, la linda temperatura de la Plaza Roberto Al, con nuestro móvil y Luis Mazas, y todo el espectáculo que allí se está presentando, de gente muy joven. Y vamos a... Gracias. Gracias.